Con el objetivo de mantener la paz en el Valle de Mexicali, autoridades de los tres órdenes de gobierno establecieron la coordinación de esfuerzos para implementar acciones contundentes que mantengan la tranquilidad y bienestar a las y los habitantes de la zona rural de Mexicali. El titular de la Secretaría General de Gobierno de Baja California, Alfredo Álvarez Cárdenas, anunció la puesta en marcha de un plan integral de intervención en base a la coordinación estrecha entre el Gobierno de Baja California y el Ayuntamiento de Mexicali, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena y la Fiscalía General del Estado. Este plan contempla operativos estratégicos, reforzamiento en la presencia policial y acciones preventivas para atacar de raíz la problemática de seguridad que enfrenta el Valle de Mexicali. Sedena mantiene una comunicación constante y efectiva para garantizar la máxima eficiencia en los operativos. Esta coordinación es crucial, no sólo para enfrentar la violencia organizada, sino también para abordar de manera efectiva los delitos de suelo común que afectan a la población. Como parte de una política integral de seguridad, diversas instituciones del Gobierno y el Estado trabajan en acciones de orden social para atacar las causas profundas de la violencia. Este enfoque no sólo busca solucionar de manera inmediata, sino también de prevenir a largo plazo las acciones preventivas. Asimismo, se fomentará la colaboración con los ayuntamientos y las comunidades locales para identificar sus principales necesidades en materia de seguridad. La participación activa de la ciudadanía es esencial para lograr el éxito de cualquier estrategia en esta medida. Finalmente, hacemos un llamado a las autoridades judiciales para que actúen conforme al derecho, garantizando que nuestras acciones operativas sean aún más eficaces, siempre respetando el marco de la ley y el Estado de México. La alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, sorrayó que esta colaboración con los gobiernos federal y estatal se centra en intervenir zonas estratégicas del Valle de Mexicali, identificadas como focos prioritarios para reducir los índices de violencia. Son acciones de coordinación, son acciones de reforzamiento y no son nuevas. Siempre yo les decía cuando me preguntaban y que sucedía alguna situación de violencia en Mexicali, en la ciudad de del Valle, ¿qué es lo que está haciendo el municipio? Y yo, sin evadir la pregunta, pero también sin poder dar todos los detalles, les decía estamos trabajando, estamos reforzando, nos estamos coordinando. Esto no es nuevo. Es de esta coordinación la que ahora están ustedes, los resultados de esas coordinaciones, de esa gran coordinación que tenemos entre incluso Federación de Estado y Municipio, es lo que estamos viendo ahora. Ustedes saben que la Policía Municipal es una policía preventiva. y las condiciones del Valle de Mexicali requieren urgentemente el apoyo, tanto de la Fiscalía como de la Policía Estadal. ¿Loberador, director, señor? ¿Loberador, director, señor? ¿Esa es una pregunta? ¿Usted conforme con esta decisión? Sí, señor. Siempre hemos estado trabajando en coordinación. Y en relación a lo que usted me pregunta, creo que estamos en el inicio de un proceso de evaluación. Y en tanto que ese proceso no termine, ya lo ha dicho el general, serán cuatro o cinco días máximos, se tomarán las acciones correspondientes. Estamos decididos a recuperar estos espacios para nuestras comunidades, para que las familias vivan en paz y en seguridad, y que realicen monitoreos constantes y abre evaluación continua de los resultados, mencionó la alcaldesa de esta ciudad. El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, general Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, mencionó que esto es resultado de los trabajos coordinados de investigación e inteligencia en los que participan los tres niveles de gobierno basados en los acuerdos de la Mesa de Seguridad. A partir de esta reunión, se solicitó una intervención específica para supervisar y evaluar el desempeño de las autoridades que operan en la zona, precisó. Por su parte, la fiscal general de Baja California, Marielena Andrade Ramírez, aseguró que se fortalecerá un cuerpo policial honesto y comprometido con el servicio de la ciudadanía, mediante la implementación de evaluaciones rigurosas a través de centros de control y confianza en C3. Aquellos elementos que no cumplan con los principios éticos y el deber policial enfrentarán las consecuencias correspondientes, añadió, destacando que se priorizará la integridad y transparencia en las fuerzas del orden. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Bildoso La Valdés.